Hola, ¿qué tal? Soy Emilio Crudele y vengo a hablar de Machine Learning, básicamente. Con esta charla tengo como objetivo estas tres cosas. Generar interés en esta disciplina, que por ahí alguno no sabe. Entonces, bueno, si les puedo dar ejemplos para que se entretengan, por lo menos. Desmitificar un poco la disciplina, porque la verdad que puede parecer medio magia en algunas cosas, pero la verdad que tiene fundamentos entendibles dentro de todo. Y al final de todo voy a dar algunos recursos para el que quiera empezar a aprender, para que se encamine. ¿Qué es Machine Learning? Bueno, de una forma medio abarcativa, lo más general posible, consiste en modelos, o sea, algoritmos que hacen estas tres cosas. Analizar datos, o sea, le damos datos de entrada y los analiza. El sistema aprende de los datos, o sea, detecta patrones en los datos, similitudes, diferencias entre los datos. Y después de esto, ya tenemos un programa que con eso podemos clasificar datos nuevos, datos que no haya visto nunca el sistema. Es básicamente una cosa así. Sí, un típico modelo de caja negra, el cual le damos una entrada, puede ser una imagen, texto, video, audio. Y la idea es que se mapee cada entrada a una salida. Por ejemplo, si tenemos un ejemplo hipotético, un reconocedor de pájaros, al cual le damos una imagen de un pájaro. Esto yo quiero que me diga que sí, es un pájaro. Y si le doy una imagen de otra cosa que no tiene nada que ver, como lo es un caballo, quiero que me diga que no. Hay un par de diferencias entre Machine Learning y programación tradicional. Que, bueno, programación tradicional es el clásico algoritmo. O sea, decirle a la computadora, hace esto, 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 y la computadora hace esto, esto, esto y esto. Y el Machine Learning es como que la computadora aprende a partir de los datos que le damos. O sea, a partir de los ejemplos. Podemos hacer medio una analogía con esto que en la programación tradicional le damos a la computadora un programa y unos datos. Entonces la computadora con el programa procesa los datos y nos da una salida o salidas. Y en Machine Learning es más que le damos los datos de entrada y las salidas que queremos que nos dé. Y bueno, tiene el programa de Machine Learning en el medio. Y la computadora nos da un programa que no es algorítmico, así que se puede entender fácil, pero con ese programa podemos obtener nuevas salidas con nuevos datos. Y así. ¿Por qué recién ahora, en la última década, empezó a ganar popularidad el Machine Learning? Bueno, primero hay un montón de datos, hay a lo pavote datos, no sé, en YouTube se deben subir horas de video por minuto, en las redes sociales compartimos fotos de todo lo que se nos cante, además hay espacio a lo loco de discos duros, cada vez más barato. También, bueno, siempre hay cada vez más capacidad de cómputo en todas las computadoras. Y con el hecho de que en los últimos 20 años más o menos se popularizan los videojuegos y el hecho de que haya placas de video, se popularizan las placas de video, nos permiten hacer cálculos bastante específicos y bastante paralelos, lo cual justo nos viene bien para los que hacen Machine Learning. Igual, también cada vez hay mejores algoritmos, todos los años salen papers recopados de cosas nuevas que se están haciendo. Y, bueno, ¿qué se puede hacer con todo esto? Si queremos, por ejemplo, extender el ejemplo del reconocedor de Pajor, es algo más general, que nos reconozca, le demos una imagen, esto es un conjunto de datos llamado CIFAR. Si queremos que nos diga, le damos una imagen y queremos que nos diga qué tiene. Si le damos un perro, que nos diga que es un perro. Si le damos un caballo, que nos diga que es un caballo. También otra cosa, bueno, esto creo que lo conocen todos, el auto que se maneja solo. Este es un video de Tesla, la marca Tesla. Estuve leyendo la página Tesla y dicen que los autos tienen como ocho cámaras, tienen radar, tienen sensores ultrasonicos para medir distancia. Y con todo eso, bueno, pueden ver como ahí tienen videos de tres de las cámaras del auto, que detecta peatones, detecta los autos, detecta señales de tránsito, todo. Y con eso es como que tienen modelos de Machine Learning para aprender cómo detectar esas cosas. Y a su vez también usa Machine Learning para después, con todos estos datos, con todos estos datos que saca de las cámaras, de los sensores, de todo, básicamente lo único que tiene que hacer es controlar el volante, la palanca de cambios y los pedales. O sea, con eso se maneja el auto. Otra aplicación que habrán visto por ahí en alguna aplicación de celular o página, es la transferencia de estilo artístico, que es, le das una foto, le das una pintura o algo que te guste como está hecho, y te transfiere el estilo artístico de la imagen a la foto. Bien, ¿cómo es que aprende un sistema Machine Learning? Le damos los datos, pero bueno, ¿qué hace con los datos? Hay varios tipos de aprendizaje, pero bueno, acabo de decir dos. El no supervisado es uno que toma los datos, así como vienen, y hace procesamiento sin supervisión, sin decirle la salida esperada. En este caso hay un paper de NVIDIA que dice, usan este conjunto de datos, que son imágenes de famosos. Estas son imágenes reales, y a partir de esto, el sistema aprende, reconoce las caras, reconoce los patrones de las caras, y genera imágenes de gente que no existe. Esas imágenes que aparecen acá, más grandes, son gente que no existe, básicamente. En el aprendizaje supervisado tenemos el conjunto de antes, pero cada imagen tiene una etiqueta, o sea, si es un perro, te dice perro, si es un caballo, te dice caballo. Esas son cosas que vienen en el conjunto de datos ya. Lo que hacemos en el aprendizaje supervisado es separar este conjunto en conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. El conjunto de entrenamiento, bueno, la primera etapa es entrenar el sistema. Con el conjunto de entrenamiento lo entrenamos, le vamos tirando las imágenes con las etiquetas, y a un modelo que no sabe nada, entonces al principio nos va a dar unos aciertos por el suelo. Pero a medida que va aprendiendo, el sistema se va ajustando de a poquito, de a poquito, y va mejorando el porcentaje de aciertos a medida que se va entrenando. Y después hay una etapa de prueba. ¿Para qué sirve la etapa de prueba? Bueno, puede ser que nos haya dado muchos aciertos con el conjunto de entrenamiento, pero queremos ver cómo funciona con datos reales. Un problema que suele pasar es que haya lo que se llama sobreajuste o overfitting, en el que el sistema anda genial con el conjunto de entrenamiento, pero el conjunto de prueba anda, no sé, 20% de aciertos. ¿Por qué? Porque en vez de aprender lo que vio en el conjunto de entrenamiento, se lo memorizó, por decirlo, hacer una analogía a humano, a máquina. O sea, se memorizó los datos y después no sabe cómo reaccionar con datos nuevos. Bueno, eso sí andaría bien. Hay muchas técnicas de Machine Learning, pero acá voy a hablar más que nada de las redes neuronales artificiales. Voy a empezar, me remonto a los 50, 60. Este psicólogo, no era informático, un psicólogo, desarrolló un modelo de neurona para entender cómo funciona el cerebro humano. No era tanto para resolver tareas, sino para modelar, para, nada, análisis científico. Desarrolló un modelo que representa el funcionamiento de una neurona del cerebro. Hay, creo yo que hay una similitud, más o menos, entre la estructura de una neurona y el perceptrón. La neurona, yo no soy neurólogo, pero entiendo que la neurona recibe, una neurona en particular recibe estímulos de otras neuronas por las dendritas, el cuerpo celular tiene, no sé, cambios eléctricos, cosas así, y dependiendo de esos cambios eléctricos puede tirar o no un impulso eléctrico a través del axón, que ese impulso va a otras neuronas recursivamente. Y el perceptrón es medio una cosa así. Tiene entradas, tiene procesamiento en el medio y tiene una salida, que puede ir a otras neuronas, después vamos a ver. Y lo que hace el perceptrón es básicamente una sumatoria. Es, ah, no, antes tengo que hablar de los pesos. Cada entrada está, esto es un ejemplo cualquiera, no seguí mucho por los números. Cada entrada tiene una conexión a la neurona que está pesada, que es un peso, bueno, es... La entrada se multiplica por el peso, entonces como que le da más importancia a una entrada, menos importancia a otra. Y lo que hace la neurona es básicamente multiplicar. Primera entrada por primer peso, más segunda entrada por segundo peso, más, etc. El sesgo es algo particular del perceptrón, no quiero meterme en detalle. Pasa toda esa sumatoria por una función de activación, y eso nos da un número que suele ser entre 0 y 1, una cosa así normalizada. Entonces ahí decidimos, por ejemplo, si estamos implementando un reconocedor de pájaros, le decimos, si el número ese es menor a, por ejemplo, 0,5, significa que no hay un pájaro, si es mayor, decimos que sí. Entonces, el perceptrono multicapa es más cercano a lo que se ve hoy en día de redes neuronales. Lo que tiene es que, bueno, se meten varias neuronas en fila, se meten capas de neuronas, en los sistemas reales ahí puede haber 100 capas, si quieren, para cosas muy complejas. Y, bueno, tienen capas de entrada, capas escondidas, y una capa de salida, que ahí puse una sola salida, pero ahora les voy a mostrar que se pueden poner más. En la capa de salida no es solo un número, una salida, sino que también son neuronas, también tienen su procesamiento propio. Y, bueno, la analogía con el perceptrono es que vos podés agarrar cualquier neurona y podés tomarla como perceptrono. O sea, recibe entradas de las salidas de la capa anterior y envía a la capa siguiente, a todas las neuronas de la capa siguiente, justo acá es una, la salida de esa neurona. Y ahora, más tarde voy a mostrar el código de cómo implementar una cosa así. Esto es un clasificador de números, de dígitos escritos a mano. Usamos un conjunto de datos llamado MNIST, que tiene imágenes como esa, 28 por 28, son todas imágenes con dígitos escritos. Y, bueno, ahí pueden ver que hay 10 neuronas al final. Lo que hace este modelo, las predicciones se toman de esta forma. En vez de ver un número al final y un umbral, tenemos esas 10 neuronas, cada neurona corresponde a uno de los dígitos que queremos identificar. Y, en este caso, si le tiramos un 9, yo quiero que la predicción sea, en el caso ideal, eso nunca va a pasar, que estén todas las neuronas en 0, menos la que corresponde al 9, que esté en 1. Normalmente va a ser números entre 0 y 1, nunca va a ser 0, 0, 0, 1. Bueno, de vuelta a cómo se entrena, pero con más detalle. Se inicializa el modelo, o sea, los pesos del modelo, se inicializan todos en valores pequeños, aleatorios. Y, bueno, hacemos que... Uh, ¿dónde está? Ahí está. Con las entradas, le vamos dando datos, o sea, una imagen, otra imagen, otra imagen. Y por cada imagen vamos generando una predicción. En este caso lo voy a llamar i sombrerito sub i. Y lo que hacemos es calcular el error, que es básicamente la diferencia entre la predicción y el resultado real. Esto es para sub... Cuando pongo sub i es porque es un dato en particular, por ejemplo, el 9S de recién. Y entonces definimos lo que se llama una función de pérdida. En este caso, error cuadrático medio. Lo que hacemos con esto es con m datos, es como que calculamos el error en un conjunto inmenso de imágenes, y esto nos da un número que no importa, es una cosa interna del modelo. Lo que queremos es minimizar ese número. Y esto se hace con un optimizador. ¿Qué hace el optimizador? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, L graficada respecto de un solo peso, W sub i. Y lo que queremos es obtener el W que nos minimice la función L. O sea, queremos que W sea el que esté por ahí abajo de la curva. W pone L que empiece ahí, en ese valor medio alto. Lo que hace el optimizador, este en particular, es con la derivada parcial de L respecto de ese peso, se le resta al peso y se va obteniendo, no le voy a hacer el ejercicio mental acá, pero cada vez vamos a obtener un peso cada vez más cercano al mínimo de L. Entonces, bueno, así es como se asigna después el peso en cada iteración. No lo voy a explicar porque se me hace largo. Bueno, ¿cómo se programa esto? Bueno, primero, ¿qué vamos a necesitar? Python, claramente, si no, ¿para qué están acá? VirtualEmp es para crear entornos aislados de Python. Jupyter Notebook, capaz ya lo conocen, es como un Google Docs, pero en el navegador lo hosteás vos mismo y en vez de documentos haces código Python. Vamos a usar Keras, que corre sobre TensorFlow, son frameworks de Machine Learning, bastante abstractos y, bueno, las bibliotecas, NumPy para manejar arreglos, matrices, todo lo que es el conjunto de datos y Matplotlib para graficar. Bueno, esto no es secundario. Básicamente nos creamos el VirtualEmp y corremos en una carpeta Jupyter Notebook y se nos abre esta, en el navegador, se nos abre esta página que está hosteada en nuestra propia máquina. Yo, en este caso, voy a abrir un notebook ese en particular. Y les voy a mostrar cómo funciona más o menos el código. Si importa Keras, ahí podemos ver que importa MNIs, importa cosas del modelo, que usa después propias de Keras. Esto se llama hiperparámetros. Mejor no lo explico ahora, porque se me va la charla. Cargamos el conjunto de datos, este en particular, con esta función que nos da Keras amablemente. Y con esto graficamos para ver que esté todo bien un número cualquiera. Por ejemplo, un cero que nos dice la etiqueta es cero. No, con esto también voy a perder mucho el tiempo. Pero bueno, básicamente tenemos el conjunto de entrenamiento. X son todo lo que es las fotos, Y son todo lo que son los dígitos. Son arreglos inmensos de imágenes y de etiquetas. Train es entrenamiento, test es de prueba. Acá hacemos todo un preprocesamiento que realmente se me va la charla si lo explico todo. Acá, de vuelta, convertimos el tema, convertimos los dígitos al vector ese que les estaba mostrando. Si tenemos la etiqueta cero que me diga en la primera posición uno y después todas las más cero. Y nos quedan así las dimensiones de esto. Y este es el entrenamiento previamente dicho del modelo. Que acá con Keras es bastante abstracto. Perdón que no se los muestro a fondo, pero se me va la charla realmente. Inicializamos el modelo con este sequential y agregar capas es tan simple como hacer model.add y le agregamos dense. Le decimos siete neuronas con funciones de activación relook que es como el sigmoide. Son funciones de activación que se usan. Y input shape los pixeles de la imagen. Después la capa siguiente lo mismo con cinco neuronas y al final queremos ponerle las diez neuronas de la capa salida con ese softmax que lamentablemente no lo puedo graficar. Después le damos model compile que le definimos la función de pérdida que en este caso es distinta a la que le mostré hoy. El optimizador sí es el que le mostré hoy. Y le pedimos métrica exactitud. O sea, el porcentaje de aciertos en cada iteración. Y con model fit ahí sí se hace el entrenamiento. O sea, nos va a empezar a tirar esto de a poquito. Esto ocurrió en más o menos diez segundos en esta portátil así que no hizo mucho procesamiento pero la verdad que los resultados están bastante valorables. vemos que el val-los es la pérdida sobre el conjunto de prueba y el val-ac es la exactitud sobre el conjunto de prueba. Vemos como el valor de la pérdida va bajando y el valor de la exactitud va subiendo. En la primera época terminó con 25% de aciertos en el conjunto de prueba y al final terminó con 65%. Bueno, bastante mejor. Bueno, esto es código para graficar esto que es una forma de visualizarlo como si está entrenado el sistema bien o al. Vemos que hay cuatro imágenes no más que están mal clasificadas entonces sería un 60% de aciertos en estas diez imágenes que se corresponde con la exactitud esa que nos dio. Y bueno, quiero terminar con unos recursos para el aprendizaje. Si quieren empezar ya mismo o no les gustó la charla o lo que sea pueden ir a este tutorial de TensorFlow creo que bueno, no se lo mostré pero está el efecto este Deep Dream que es similar al del efecto artístico pero es como le das una imagen de lo que sea y te pone perro te parece una alucinación LCD para los que no consumimos LCD lo pueden hacer con el tutorial este o se los puede explicar a este muchacho que es bastante hiperkinético en menos de diez minutos. Bueno, si quieren entrar realmente yo personalmente recomiendo este curso que es de un tipo llamado Andrew Ung es creo que lo más cercano a una materia de facultad que hay en respecto al tema si sus facultades no tienen cosas de Machine Learning está bueno porque no usa frameworks esto con NumPy o algunas otras bibliotecas y lo que tiene es que enseña bastante a fondo por ahí no se mete tanto a fondo con el tema de las derivadas porque no hace falta que aprendas derivadas para saber cómo hacer esto pero te explica bastante bien cómo hacer una red neuronal de cero te empieza con un perceptron y después termina con un perceptron multicapa enseñándote cómo clasificar fotos de gatos y funciona bastante bien para hacer una red bastante simple este curso yo no lo hice pero parece que está bueno es de google usando tensorflow me dio la impresión de que era parecido al anterior pero con tensorflow o sea es mucho más abstracto te enseña algo de lo anterior de ir más a fondo pero no no tanto no te va a hacer construir la red neuronal de cero este bueno esto no es un curso esto es una herramienta que nos ofrece google es como es jupiter notebook pero en la nube o sea tenemos procesamiento gratis en la nube con placas de video de google en algún servidor de massachusetts y bueno al final un par de juguetes para que se entretengan el playground de tensorflow es una forma de simular y visualizar redes neuronales pueden cambiar las neuronas las capas les pueden agregar más neuronas menos neuronas más capas les permite nada visualizar un poco todo lo que es con distintos conjuntos de datos ahí no se alcanza a ver pero son distintos conjuntos de datos pueden intentar ver cómo solucionar tal problema y al final bueno si quieren si les gustó el tema de la transferencia artística y nada más pueden ir a esa página que pueden hacer sus propias transferencias artísticas así no más rápido y bueno si querían algún link o quieren más recursos ahí les dejo un link a la charla y como decía Juan Alberto Badía esto fue Introducción al Machine Learning para la Pai Conard 2018 y espero que les haya gustado chao aplausos Gracias.